qué tal amigos de youtube el día de hoy les hago un vídeo de cómo consultar su boleta y su certificado de primaria secundaria me imagino que también de primaria pero bueno lo que nos interesa es lo de la secundaria para los certificados entonces vamos a entrar aquí abajo en la descripción les voy a dejar el vínculo para que puedan entrar y les voy a funcionar el sistema perfectamente no hay como otros sistemas de que son lentos de que no funcionan de que no no sé dónde entrar aquí está muy sencillo vamos a entrar al vínculo que les dejo aquí abajo en la descripción y vamos a poder ver una pantalla como ésta aquí vamos a entrar directamente y vamos a poner el curve y el cct es lo único que vamos a necesitar ahora voy a poner aquí mis datos y censuras para que no vean los datos que voy a poner pero bueno todos los datos que voy a poner y nada más le damos en buscar al darle buscar como que se traba un poquito no dice nada pero es que está buscando está buscando está buscando entonces desaparece una ventana así aquí estamos estos y ya está nos salen dos botones muy sencillos dice descargar boleta y descargar certificado en este caso porque este club que ingrese es uno de terceros de secundaria le damos descargar boleta le damos descargar boleta y descargar certificado se abre se abre un pdf y listo se baja automáticamente aquí si se dan cuenta en la parte de abajo dice el certificado 1 es el certificado porque le doy clic al botón de certificado si le doy clic al botón de descargar boleta dice boleta 1 porque ya se había descargado yo con anterioridad para hacer este vídeo como se dan cuenta es muy fácil y muy sencillo ya le dan doble clic y se abre lo abriría pero pueden ver los datos de la persona así que pues no lo vamos a abrir pero eso sería todo es muy sencillo muy rápido y no hay problema les recomiendo usar firefox o google chrome no utilicen internet explorer si tienen problemas al descargar si les dice que se los borró o algo utilicen otro navegador como firefox nos vemos denle suscribirse para más vídeos como estos bye bye bye